Decimos a él, al conductor de C20N y además responsable del Regional BM. Germán, ¿cómo estamos? Buen día. ¿Cómo estás, Martín? Muy buen día para vos, para Leo. Qué alto que es usted. ¿Soy alto, le parece? Sí, cuando estamos los dos parados. Sí. Mire la diferencia. ¿Tiene zapatos altos usted o no? No, no uso por ahora. Bueno, mire, ¿tiene la banquetita de última? Si quiere, se está. Si usted lo inhibe, yo me siento, no hay problema. No, me siento realmente. ¿Lo puedo hacer? Sí, trae la banquetita. ¿Puedo salir de cámara? Sí, sácatelo. Sí, ahí está, a ver. ¿Tiene la banquetita? Ahí se ponga así cómodo. Bueno, ahí está. Si quiere, lo puede. Solo porque usted me lo pide. Ahí está, estoy bien ahí. Ahí está. Ahí estamos más o menos parejitos, ¿no? Estamos parejitos, ahí está. Bueno. Qué distancia de altura. ¿Tú juegues al básquet, al boli, al coche? No, 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 lo he hecho en otra época, pero no, siempre en nivel amateur. Amateur, ah. Siempre en nivel amateur porque no, no. ¿Y fútbol? También muy amateur. Muy amateur. Muy amateur. En deportes, todo lo mío. Sí, no es lo suyo. Muy amateur, no, no, no. Todo el talento que tiene para las letras, no lo tiene para el deporte. Hay que ver si ese talento existe también, pero para el deporte no tengo seguro. No, usted es escritor, periodista, profesor de lengua, o sea, algo con las letras maneja. Algo, algo de las letras sí. Sí, sí, algo la maneja, exactamente. Tratamos, tratamos, tratamos de hacer algo. Bueno, lo veo muy activo con el celular allí. Sí, sí, estoy repasando las notas, los temas de los que vamos a hablar ahora. No, si quiere mandar algún mensaje, WhatsApp, mande lo tranquilo. También puedo. Sí, no hay problema, no hay apuro. ¿Cómo lo tiene mental de noche? ¿Lo tiene así cortito en el noti? Sí, sí, sí. Es exigente. Normalmente cuando es exigente, pero cuando le exigimos algo a él. No, no es un partido tenis, no va y viene, digamos, ¿no? No, no hay forma. Es un frondón nomás, es tac, tac, tac. Sí, 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 nada, pero bien, bien. Ah, bien. Igual tranqui, tranqui. Sí, no, no, no. No, no, es muy piola, exigente, bueno. Después seguimos hablando en privado. Bueno, antes de arrancar con la columna del regional, ¿cómo viene este fin de semana aquí en la villa? ¿O viajamos a algún lado? ¿Vamos a descansar? No, no, este fin de semana, bueno, con el tema del periodismo se descansa. La verdad que los fines de semana son bastante relativos. Sí, sí. Se descansa un poquito más que en la semana, pero no, este fin de semana hacemos visitas familiares. Así que nada de hacer turismo por ningún lado, simplemente visitas familiares. Aprovechar el fin de semana largo. Bueno, sirve para descansar también. Sí, sirve para descansar, por supuesto. ¿A dónde vas? Así que nos vamos para la provincia de Santa Fe. Ah, se va a Santa Fe. Provincia de Santa Fe, así que a casa de suegros. ¿Cuñados? Cuñados, sobrinas. Qué lindo. Vamos a andar por allá. Bueno. Así que se preparen, porque bueno. Le va a comer todo y no va a llevar nada. No, no, algo vamos a llevar, algún presente vamos a llevar, pero bueno. Más afina como para cumplir. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, vamos a lo nuestro, si le parece. Vamos, como usted quiera. Estamos en la columna de El Regional, aquí en modo directo, para hablar de los temas que siempre proponen desde El Regional, allí estamos viendo el portal en la pantalla. A ver, tengo el primer título de la tarde. A ver, falsas denuncias. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de falsas denuncias? Yo pienso automáticamente en bomberos, ¿no? Que la gente llama, pasé chistes allí. No sé si estamos hablando de lo mismo. No, estamos hablando de una cuestión un poco más profunda, un poco más seria, un poco más compleja. Un tema que lo seguimos desde Canal 20 Noticias y que abordamos también del Regional porque plantea por ahí una cuestión, una mirada diferente respecto de las denuncias, sobre todo aquellas denuncias que se dan en marco de violencia de género, de violencia familiar, de litigios, de problemáticas familiares, de divorcios, de separaciones. Y, bueno, hay un observatorio que funciona a nivel nacional que surgió el año pasado, que se relanzó en julio de este año y que trata de relevar, de tomar, de registrar falsas denuncias, hacerles un seguimiento y tratar de ver cuánto de cierto hay en que estas denuncias son falsas. A ver, ¿qué se plantea? Se plantea que muchas de las denuncias, de las cuales la mayor parte de denunciados son varones, aunque también hay mujeres, se plantea que una gran proporción son falsas. Que no son reales lo que se está denunciando. Que no son reales, que son, digamos, presentaciones judiciales hechas a propósito para producir un daño, para que el padre o la madre no puedan ver a sus hijos, para que, bueno, para salvar diferencias y que uno de los dos termine en la cárcel. Y, bueno, hay algunos datos que dan desde el observatorio. Dicen que desde julio a septiembre la mitad de las, un poco más de la mitad de las denuncias que ellos recibieron como falsas. Bueno, comprobaron que los jueces no tuvieron en cuenta pruebas presentadas por los demandados, por los denunciados. Pero, de todas formas, bueno, nosotros hablamos en Canal 20 Noticias con Andrea Huachi, quien es integrante de este observatorio. Ella es la mujer de Diego Huachi, quien era entrenador, es entrenador de fútbol femenino de la FIFA, y fue denunciado por algunas jugadoras de fútbol por acoso y por abuso. Finalmente Huachi fue sobreseído. Ayer, anoche, precisamente hablábamos en Canal 20 Noticias también con Eduardo Cáceres, exdiputado nacional del PRO por San Juan. Él también fue denunciado por su pareja en su momento, por violencia, y finalmente fue sobresalido, es uno de los integrantes de esta organización, de este observatorio. Ellos dicen que es una problemática creciente, cada vez más grave, que puede tener serias consecuencias, que van desde el escrache, desde la condena social hasta... Y la cárcel. La cárcel, obviamente, y el suicidio. Y que hoy la justicia no está tomando en cuenta que estas falsas denuncias sean delitos y que en todo caso pague la persona que omitió. ¿En qué se basan ellos? Por ejemplo, Cáceres hablaba de que el CONICET, una investigadora del CONICET, hace algunos años hizo una investigación y decía que dos de cada tres denuncias sobre abuso sexual infantil eran falsas. Estuvimos buscando información, pero este dato es del año 2002, hace 20 años. No hay estadísticas que digan cuántas denuncias falsas hay en relación a las presentaciones judiciales que se hacen, aunque, por ejemplo, hay un informe de la Corte Suprema, de la Oficina de Violencia Doméstica, que por ejemplo, un dato del año 2019, de la mayoría de las denuncias presentadas por violencia doméstica, ninguna había resultado falsa. Y un dato, en España, por ejemplo, la agencia EFE relevó, por ejemplo, las denuncias que se realizaron por violencia de género en España en el año 2020 y solamente las denuncias falsas eran una proporción mínima, no llegaba al 1% del total. Por supuesto, que haya falsas denuncias no significa que sean muchas, pero no significa que no sean importantes a tomar en cuenta. Por supuesto, por supuesto. Es tan grave un hecho de violencia de género como una falsa denuncia. Tiene una gravedad muy importante el hecho de denunciar cuestiones que no han ocurrido, porque pueden terminar en esto que decís, en una condena social, en una condena efectiva, caso más grave del suicidio, pero también claramente son hechos gravísimos los que vemos día tras día en materia de violencia de género, en general del hombre hacia la mujer, aunque a veces suele suceder al revés también. Así que, a ver, yo sinceramente no puedo entender que una disputa con una persona, por lo que sea, termine con una falsa denuncia. La verdad que no lo puedo entender como tampoco puedo entender a los hombres que golpean a sus parejas, a sus familias. Son cosas que no entran en la cabeza. Es increíble. No solo la cantidad de hechos de violencia de género y de denuncias van en crecimiento, sino el hecho más terrible, que es el femicidio, que vienen en crecimiento. Lo que no invalida es que haya falsas denuncias para perjudicar a una persona, sobre todo a varones, según lo que observa esta entidad, pero también cada vez son más mujeres las que dicen que son objeto de falsas denuncias, ¿no? Por parte de sus exparejas. Y una cuestión que por ahí no están teniendo en cuenta, Martín, que ellos desde el observatorio nos decían, nos remarcaban que es importante debatir, es la denuncia, la violencia que se da entre parejas del mismo género. Sí, que eso no se debate, pero que sin duda se existe. Claro. Y sostienen de alguna forma que la violencia no tiene género, que es en perjuicio de mujer, de varones, de personas sin importar el género, ¿no? Así que bueno, por lo menos para debatir, para pensar. Exactamente, para encontrar otro ángulo en esta información que siempre es sumamente compleja, ¿no? A la hora de abordar y que por supuesto tiene mucha bibliografía, tiene mucho material. Bueno, en www.elregionalbm.com.ar. www.elregionalbm.com.ar. Seguimos con el siguiente título, si le parece, Germán. Sí, ¿cómo no? ¿Algo de historia le parece o no? No, me interesa, dejamos la historia para el último. Listo, listo. A ver, el Roachin, ¿cómo se dice? Roachin. Roachin. Yo lo leo Roachin. Roachin, pero es Roachin. Roachin, muy bien. Cuando pensás que es algo serio para la otra persona, pero no lo es para vos. Por ejemplo, viene tu amigo y te dice, me está pasando esto. Y vos le decís, no es tan grave, a mí me pasan cosas peores. ¿Va por ahí la historia? Porque yo le tiro a algunos títulos y a veces nada que ver. Sí, sí, sí. Pero cuando, porque para el título, cuando pensás que es algo serio, pero para la otra persona, no. Claro, tiene que ver más con el, a ver, con el afecto, con el amor y con la relación de pareja. Está bien. Está bien. Es una nota escrita por la licenciada Noelia Benedetto. Sí. Que plantea, bueno, esta tendencia o en todo caso la presencia cada vez más de casos de Roachin. Roachin viene de Roach, que es cucaracha en inglés. Sería la versión en castellano algo así como cucarachear. ¿En qué sentido? En que muchas personas tienen relaciones de pareja durante mucho tiempo y una de ellas piensa que todo va en serio, que todo va bien. Sí. Hasta que se entera de que no, que el otro no la toma en serio para nada. O sea, prácticamente conviven o conocen a los familiares o hacen realmente vida de pareja. Pero cuando llega un momento de la pregunta incómoda, de qué somos, hacia dónde vamos, podemos formalizar un poco más. Bueno, uno de los dos se abre y dice, no, pero vos te la creíste, esto no es así como vos pensás, esto no es nada serio, estoy bien así. Entonces, hay indicios, prácticas cotidianas que indican que es una pareja más o menos estable o formal, pero de pronto una de ellas sostiene que la cosa no va en serio. Claro, o sea, el concepto está vinculado directamente a la pareja. A la pareja, exactamente. Directamente. No es que alguien va, le cuenta sobre una situación y dice, no, no me parece importante esto. Exactamente, tiene que ver más con una relación afectiva entre dos personas y, por supuesto, en un momento determinado por alguna cuestión, una de las personas dice que la cosa no va en serio. Por eso el corazón roto allí de la imagen. Por eso el corazón roto. Y es una realidad cada vez más frecuente, ¿no? En este sentido lo que sostiene este texto y que plantea en todo caso para que no se repita, para que no se reitere, que bueno, hay que sostener charlas incómodas. Me gusta el concepto que usa Benedetto de charlas incómodas. Sostener charlas incómodas pero necesarias para aclarar cualquier duda en la pareja. Dice que por ahí a lo mejor uno se guarda algo o no se anima a preguntar tal cosa. Bueno, es decirlo, esteriorizarlo. Esteriorizarlo. Esas charlas incómodas que por ahí, bueno, pueden canalizar la relación por un mejor camino. O en todo caso, no, pero por lo menos sacarse la duda y no terminar en este tipo de prácticas, ¿no? De roche. Me gustan las columnas de Noelia Benedetto. Me gustan. Porque van al grano y hablan de cosas cotidianas que nos pasan a todos, ¿no? Evidentemente. Y entiendo que la experiencia de ella hace que pueda identificar, ¿no? Cuáles son esos aspectos más conflictivos en vinculaciones, por ejemplo, de pareja, ¿no? Seguro. Y esto está vinculado con una cuestión muy elemental que tiene que ver con la salud mental de las personas, ¿no? Claro. Así que, por ese lado, parece una cuestión por allí, a ver, no tan importante, pero todo redunda en una mejor calidad de vida o no, en una mejor salud mental de cada uno de nosotros, ¿no? Respecto del nivel y de la calidad de las relaciones humanas que tenemos. En www.regionalb.com.ar allí podés encontrar esta nota. Nosotros tiramos el título, algunas ideas, pero después a profundizarla en la nota. Por supuesto, por supuesto. Hay mucho más material para leer, para mirar, fotos, videos, todo lo que ustedes quieran, allí en nuestro portal de noticias. www.regionalb.com.ar. Y bueno, vamos a la última. Vamos a viajar hacia la historia. La hazaña de unir Buenos Aires con Nueva York hace casi 100 años en auto. Una locura. Una locura. Increíble. ¿Quién lo hizo? Estamos hablando del año 1928. Martín, de un pueblito de la provincia de Buenos Aires, muy cerca de Pihué. Dos hermanos junto a otros dos. Uno mecánico, el otro asistente. Fíjate el auto. Un Chevrolet. Mirá vos esa imagen. Chevrolet. 1928. Increíble. Hace casi 100 años. ¿Te irías vos con tu auto a hacer un viaje desde Villa María a Nueva York, por ejemplo? No, no. Ni en el auto más nuevo del mundo me iría. Hoy imaginate que los caminos, si tuvieras que hacerlo en auto, los caminos son otros, los autos y las tecnologías que utilizan son muy diferentes y muy avanzadas. Pero, fijate, ese automóvil, 1928, en dos años aproximadamente recorrieron 32.000 kilómetros, salieron desde el interior de la provincia de Buenos Aires hacia la ciudad de la Gran Manzana, fueron hacia New York. ¿Dos años tuvieron? Sí, pasaron un montón de cosas en el medio, pasaron un montón de cosas. Sufrieron, bueno, obviamente, roturas en lo que tiene que ver con el auto. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Ellos mismos grabaron escenas mientras recorrían América del Sur. Bueno, los asaltaron, les robaron. No se llevaron el auto porque no lo sabían manejar, por ejemplo. Pero les pasó de todo. Los detuvieron, estuvieron algún tiempo varados en un país de Centroamérica por no tener papeles, por ejemplo, autorizados. Pensé que estaba hablando de 100 años atrás. Ah, increíble. Es una nueva cuestión increíble. Pero el auto se hundió en el barro, por ejemplo, tuvieron que desarmarlo, secar el motor. Cuestiones que vos decís... Me pego la vuelta. Te pegas la vuelta acá nomás en Alto Alegre, por ejemplo. Sí, es impresionante. Pero realmente una experiencia única. Bueno, está toda ahí la historia contada. Está el video de la película también. Mirá vos. Con las imágenes de aquella época, 32.000 kilómetros recorrieron, llegaron a Nueva York, fueron recibidos por el vicepresidente de entonces. ¿Le hicieron una película después de esto? En la Casa Blanca. Ellos mismos hicieron una película y además escribió un libro. Mirá vos. Son hermanos Stúesel, ¿sí? Como Tini. Como Tini, exactamente. El mismo apellido. Ahí está todo el recorrido que hicieron. Fueron también a la fábrica, a la General Motors en Detroit. Mirá vos. Estuvieron allá. Lo que sí, no se sabe nada del auto. Iba a ser una pieza de museo, pero finalmente no se supo más qué es lo que pasó. ¿Cómo volvieron la pregunta? Con ese pediculo. Volvieron en barco. Volvieron en barco. Volvieron en barco. Demasiado dos años, ¿no? De arriba del auto. En un barco a vapor de entonces. Sí, sí, demasiado. Entiendo que hicieron gente que alguna moneda debe haber tenido, ¿no? Para tener ese tipo de auto que era un lujo para la época. Sí, sí, sí. Y a la vez para emprender semejante viaje. Sí, sí, sí. Llevaron, estaba recordando ahí algunos datos de la nota. Si lo traspasáramos a esta época, 43 juegos de cubiertas llevaron. ¿43 juegos? En ese momento, no sé, la verdad. No sé, pero bueno. Un trailer atrás. Es lo que cuentan las crónicas. Ah, la deben de vivir comprando en el camino. Pero igual pensemos en otro tipo de cubiertas en relación a las que existen en este momento, ¿no? Pero realmente, si tuvo una travesía, bueno, te lo contamos ahí. Siempre nos gusta rescatar estas historias curiosas, un poco extrañas, pero que sin duda fueron parte también de la historia, ¿no? Argentina. Bueno, nos enviaron las imágenes. Increíble. Increíble las imágenes que ellos mismos fueron tomando, ¿no? A medida que fueron avanzando en el viaje. A medida que fueron avanzando. Bueno, ahí se cuentan un montón de anécdotas en la nota. Y bueno, esto fue tres años después de que dos caballos, gato y mancha, no sé si supiste la historia de esa, dos caballos criollos argentinos salieron de Buenos Aires y llegaron también hasta Nueva York. Un suizo cabalgó miles de kilómetros hasta llegar a Nueva York, realmente otra travesía, de la cual vamos a estar hablando en algún otro momento. Fíjate ahí, bueno, todo el camino, ¿no? Totalmente embarrados, sí. Impresionante. Impresionante lo que hicieron estas personas en 1928. 1928. Casi 100 años atrás. Exactamente, una locura. Bueno, Germán, esta nota y muchas más las podés encontrar. En el regionalbm.com mutuar, como reza nuestro eslogan, mucho más que información, no solo en las notas del día, sino por supuesto, bueno, este tipo de notas y otros contenidos que van más allá de la información más cotidiana. Exacto.